Antes de ser madre, mi mamá siempre me decía, Nancy, ¿para cuándo un nietito? Eh, mamá quiere un nietito. Y yo pensaba, ¿para cuándo la herencia? Nancy quiere una casita. Bueno, yo ya tuve un hijo, mi mamá sigue viva y la herencia se la fumo en el bingo. Así que claramente lo tengo que jubilar. Es el chiste. Hola, ma.